EjecuData, mayorista del desarrollador de suites de seguridad F-Secure, enfrentó en 2010 el reto de crear nuevas estrategias para tener mayor acercamiento con su base de usuarios, periodo en el que registró un crecimiento de ventas de 20%. Yo les diría claramente, nosotros ahorita estamos dispuestos a dar lo necesario para que el reseller haga la mayor cantidad de dinero posible, no está siendo un negocio para nosotros esta actividad de promoción, sino es un negocio para el futuro. Vamos a decir, nosotros le damos al reseller la capacidad de desarrollar fuertemente el negocio y el año que entra empezar a trabajar en ello para, al final del año que entra, vamos a decir para el 2012, retomar los precios normales. Estamos dando precios agresivos durante todo un año y ahí va a funcionar el proyecto. ¿Qué queremos? Que los resellers estén interesados, pues se unan a esta campaña, paguen su boleto de entrada, obviamente les pedimos que se comuniquen con nosotros, nos pueden hablar al 5211-5779, se comuniquen con nosotros, estoy interesado en la campaña antivirus de F-Secure y con todo gusto los metemos al plan. El objetivo aquí es que el reseller haga hasta márgenes del 90%. Para complementar su oferta, mantiene acuerdos con otros proveedores de soluciones de filtrado de contenido y protección de correo electrónico. En 2011 planea un reclutamiento masivo para la comercialización de dichos servicios administrados. Con ello quiere duplicar el número de canales a nivel regional. Una vez que el canal firma a trabajar con nosotros, entramos en un proceso de capacitación, donde dependiendo de los productos que el canal quiere manejar, normalmente los canales llegan a nosotros por el tema del antivirus. Pero tenemos algunos canales con el filtrado de contenido y el anti-spam. Debido a que el filtrado de contenido y el anti-spam son proyectos todavía estratégicos en las empresas, de acuerdo a lo que hacemos, un filtrado de contenido, bueno, se puede conseguir en cualquier lado. Pero un filtrado de contenido estratégico para el negocio, con los beneficios necesarios, pues es un proyecto. Pocos canales hay a ese nivel. Sin embargo, a nivel de venta de antivirus, pues hay una jungla de resellers en el mercado de diferentes marcas y unos que manejan todas las marcas. Que ofrecemos el conocimiento del producto para que lo puedan instalar, para que lo puedan atender y lo puedan soportar. Básicamente es eso. Y en la parte de las soluciones que manejamos de filtrado y anti-spam, se le capacita el uso de las aplicaciones completamente. En algunos de los casos tenemos la posible visita de los fabricantes en la parte técnica para poder organizar capacitaciones donde haya más resellers que uno solo.